Buenos días, impresionante. La cantidad temporal que tenemos aquí en la entrada de la Bahía de la Ustiarra. Fíjense ustedes qué olas, ya que es impresionante. Qué fiereza y qué fuerza vienen las olas a la playa de la Colcha. En esta entrada de la Bahía de la Ustiarra, algo realmente, pero con un viento atroz, verdaderamente caudito. Tengo que sujetar bien la cámara, no sea que me la huele el viento. Pero fíjense ustedes, es tremendo, pero tremendo en verdad lo que estamos viendo. Y como siempre, en este tipo de temporales en los cuales estamos en primera línea llevándoles a ustedes la actualidad climatológica adversa, vamos a decirlo así, pues con muchísima precaución, porque es impresionante el nivel de oleaje que hay, como les digo, a la entrada de la Bahía de la Ustiarra. En esta entrada tan querida, tan bella y hermosa en algunos momentos, pero que como todo lo hermoso tiene su doble vuelta y te la puedes ocupar. Y es lo que estamos observando justamente hoy, cuando nadie lo esperaba, cuando pensábamos que llegaba la primavera y hubo el tiempo. No te puedes fiar en absoluto cómo está el tiempo y cómo nos la juega aquí. Cómo nos la juega el tiempo aquí en el Cantábrico.